¿No podrías, aunque solo fuera por una vez, quedarte en casa a cenar? Si trabajo tanto es para que a mi familia no le falte de nada. ¿De qué te quejas? ¿No tienes todo lo que necesitas? ¿Crees que el dinero es lo único que necesitamos? Hay muchas más cosas. Dime, ¿qué otras cosas quieres ahora? ¡Contéstame! Date prisa, no tengo todo el día para oír tu respuesta. Tengo una reunión urgente en Nueva York. Lo que necesitamos. No se puede comprar ni en la mejor tienda. Ya tienes el cheque, ¿verdad? Adiós. Cariño.